Saludos 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 Hola, Saludos Generation Saludos Mi nombre es Miguel Ángel Mi nombre es Joseph Rosario Soy Daniel Moringlane Hola, mi nombre es Quedan Buenas noches Generation Hola, mi nombre es Gabriel Mi nombre es Reimo Feliciano Mi nombre es Joseph Enrique Núñez Mejor conocido como Chuguito Ok, déjame respirar Soy un chico amable Coqueto Prueba El acero eh La promesa de una nueva imagen se apodera de mi La magia en el legado para hacer esto ¿Qué quieres? Ven para que te voy a hacer Cuento con 26 años de edad Soy Arte Dije no, dije estamos unidos Mi nombre es Miguel Ángel El... Ay, Dios mío Soy un chico amable Amistoso Amistoso Coqueto Fuck Más alto, 3 Se moló ¿Hablo? Hola 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 3, 2, 3 ¿En serio? No, dije lo que no era Al final solamente Siempre dando la mejor cara Del transformismo en Puerto Rico Hola ¿En serio? Para demostrar que la disciplina ¿Cuál es la altura? Ahí Soy un chico amable Responsable Amistoso Coqueto No se me dirá eso siempre Soy un chico amable Responsable Amistoso Coqueto Y el baile es mi pasión Cuando me transformo en Camerón Michel 3, 2, 1 Cute, cute, cute Mis Generation 2 Al final solamente ¿Cuán grandes fuimos? Para volver tus sueños realidad El impedimento Que haga Ahí Estoy cambiándolo La energía del escenario me seduce La pasión del baile Rindo tributo a la... Es que me imagino Estoy parando los dientes ¿En serio? La energía del escenario se apodera Fuck Mierda Mierda Y así 2, 1 Te aviso Cuando diga cute 3, 2, 1 Cute Hola 3, 2, 1 Cute Hola ¿En serio? Me divierto ante el aplauso Uy, uy, uy Dios mío ¿Y cuándo me transformo? ¿Cuándo me transformo? ¿Cuándo me transformo? Cuando me transformo ¿Y cuándo me transformo? ¿Cuándo me transformo? ¿Cuándo me transformo? ¿Cuándo me transformo? ¿Y cuándo me transformo? ¿Cuándo me transformo? ¿Cuándo me transformo? ¿Cuándo me transformo? Gracias por ver el video